Armas y Militaria, en el canal de balística de la República Argentina. Bueno, acá ven una caja de cartuchos calibre .270 de antitumulto, puntualmente de fabricaciones militares, y a su lado un cartucho medio raro, ahí, transparente, pero con algo rojo arriba, qué sé yo. Bueno, hoy vamos a hablar de un clásico de los clásicos, por lo menos en la Argentina, ya actualmente prácticamente es desuso, vamos a hablar de los cartuchos de escopeta con sal. Por ahí los que son más jóvenes no saben de lo que yo estoy hablando, no entienden. Este es un clásico argentino, sobre todo en los Quinteros, para que no, cuando le entraban a robar las cosas, le tiraban a los ladronzuelos cartuchos de escopeta con sal, tanto del 12 como del 16. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Bueno, hoy obviamente es algo que no existe en el mercado, lo fabricaba la gente de forma casera, y básicamente consistía en tomar un cartucho de escopeta, por supuesto que es algo peligroso de hacer, pero hay que entender que los cartuchos antiguos tenían los separadores de fieltro, hoy tienen los tacos de tipo copa sintético, que los hacen tornos mucho más peligrosos. Básicamente tomaban un cartucho de escopeta, de cartón, como podía ser una orbea, un espeafico o alguno de esos, lo abrían, le quitaban la carga de perdigones, y se la reemplazaban por sal gruesa, por sal gruesa. Si sos muy malo, se lo reemplazás por sal de gema, pero eso es una maldad aterrido, porque la herida que genera no cicatriza nunca más en la vida. Pero bueno, lo normal, lo habitual, era reemplazarlo con sal gruesa, sal gruesa común, de la solución para hacer el asado, para hacer el asado, el cartucho después se cerraba, generalmente o le volvían a poner la tapa como podían, y después le ponían un poco de pegamento, tipo plasticola o cola de carpintero, o en algunos casos le echaban una gotita de cebo de vela, lo cual lo tornaba un poco más peligroso, porque el cebo de vela se pegoteaba con los granos de la sal, y le podían incrementar el peso y le sacaban mucho más, podían lesionar. Pero lo general era volver a poner la tapa y pegarlo con cola de carpintero, o la famosa plasticola que usaban los chicos. Bueno, ustedes me estarán preguntando cómo es la balística del cartucho con sal, acá tienen un cartucho con sal, cómo se usa, se puede usar, sirve o no sirve, bueno. Sirve y sirve porque durante muchos años se usó. ¿Para qué sirve? ¿Para abandonar el enfrentamiento? No, claramente que no. Esto sirve para dispersar, básicamente, funcionaría como una especie de cartucho antitumulto o antimotín, genera lesiones, lesiones lacerantes de muy poca profundidad, en donde se incrustan los granos de sal, generalmente en las pantorrillas de las personas, en las piernas, habitualmente se le disparaba hacia la espalda o hacia las piernas, y obviamente al introducirse un cartucho de sal en la carne, para decirlo de alguna manera, genera una herida extremadamente dolorosa, se genera un fuertísimo ardor. ¿Cuál es la carga que tenía? Bueno, como la sal es básicamente mucho particular que los perdigones de plomo, se lo llenaba hasta el tope con sal y besa y no había que tener mayores cuidados. ¿Qué peligro se entraña? Bueno, como cualquier cartucho de escopeta, si se lo dispara, por ejemplo, en el rostro puede provocar la pérdida de la visión, y se lo dispara a muy corta distancia, estamos hablando de muy corta distancia, sobre todo con los cartuchos modernos, con tacos de tipo de copa sintética, los proyectiles pueden hacer bala y provocar una lesión importante, o incluso hasta por efecto, no nos olvidemos que hasta por efecto de la avena gaseosa lastiman, pero las distancias normales de tiro, que eran unos 5 metros, entre 5 y 10 metros, lo que generan es una lluvia de, no digo perdigones, porque no son perdigones, pero una lluvia de granos de sal sobre la persona que generan ese tipo de lesiones. ¿Se venden estos cartuchos? No, obviamente nunca se, por lo menos yo nunca supe que se vendieran, siempre fueron de tipo casero, este es un cartucho casero hecho nada más que para la demostración esta, y ¿qué contraindicaciones tienen? Bueno, la primera contraindicación que tienen es que, qué sé yo, está secuestrando una lesión con un cartucho que no es precisamente preparado ni específico para nada, es un invento casero, y segundo, el problema que tienen es que estás haciendo pasar sal a alta velocidad por adentro del tubo cañón de tu escopeta, y si no lo limpias bien, lo más probable es que cuando vuelvas a usar la escopeta te encuentras que tiene adentro un óxido que ni al Titanic se lo podría llegar a imaginar, y estoy hablando muy en serio, porque estás haciendo pasar fuego y sal a todo lo que da por adentro del tubo del cañón, ¿qué piensan que va a pasar si eso no se lo limpia a conciencia? Cuando la vuelvan a agarrar la escopeta, la tienen un óxido ahí adentro, no va a quedar nada. Bueno, obviamente las presiones de trabajo son bajísimas, porque la carga es bajísima, y ya les digo, es un clásico, me preguntaron mucho de los cartuchos de sal, por eso lo estoy hablando, otra vez pasé tarde, me preguntaron de los cartuchos cortados, algún día voy a hablar de eso, eso sí que es un peligro y no se recomienda hacer, antiguamente lo hacían los que cazaban, sobre todo chanchos, entre ríos, por ahí corrientes, con los cartuchos de escopeta, después un día les voy a contar que era eso, el famoso cartucho cortado, es un peligro. Pero bueno, les quería hablar un poquito de la historia de los cartuchos de sal en la Argentina. Hoy tendría sentido usarlo, y por eso les mostré una caja moderna de cartuchos anti-tumulto, que acá los tenemos, que son fabricaciones militares, que son cartuchos que tal vez ocasionan una lesión a mayor distancia, pero que son mucho más predecibles y tal vez mucho más lógicos en su uso. Alguien me había preguntado también, pero en una escena me preguntaron, si estos cartuchos se disparaban en disparo directo, y si, obviamente usaban el tiro directo, no va a quedar un rebote previo, pero la sal no rebota. A resumo, se transformaría en salfina cuando pede contra el piso. Así que, bueno, espero haberles aclarado la historia de los tradicionales cartuchos con sal, y que sepa cómo funcionan, qué es lo que hacen, acá tienen uno, a ver si se puede ampliar para que se vea bien como se ve. Elegió un cartucho transparente para que se vea bien como queda. Está sellado con plasticola, y para que se vea, para el video, acá lo pinté con marcador común de mi sobrina, lo pinté con un marcador rojo, para que se vea que está sellado, es que se vea sellado. Pero básicamente, y para que no se pegue la plasticola con los cartuchos de sal, puse la sal, la planeé, un circulito de papel común de papel de estos, de papel como nacho de estos, y arriba de eso, eché un laguito así con plasticola, común la que paga a los chicos, se secó, quedó como bombé, y a los dos días agarré lo pinté con marcador para que se vea. Bueno, este es un cartucho de sal bien hecho. Espero que les haya gustado la historia. Aquellos que por ahí hace 40 o 50 años se acostumbraban a robar higos, paltas o meterse en las quintas de los vecinos, ponerle su frío en carne propia y pueden ampliar más sobre la historia de este tradicional cartucho argentino. Nos vemos en la próxima.